Eres un maldito hijo de mierda No Hismos, Hismosas, Julia, 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 ja, ja, ja Cuidado con las siete puntas, manzano, ja, ja Hismos, Hismosas, Julia, 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 ja, 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 ja Tampacha, Bolivia Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma Querido amigo, sírvame otra copa más Que quiero emborracharme Amargo es la vida Amargo es la vida Amargo es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Amargo es la vida 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 Es vivir solito Por eso me encuentro Borracho y de pena Entre más borracho Más y más me acuerdo Por eso me encuentro Borracho y de pena Entre más borracho Más y más me acuerdo ¡Ay borracho! ¡Más y más! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! Ay, borracho Borracho me dice Por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman Por mi mala vida Ay, borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman Por mi mala vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sírvame otra copa más! ¡Que quiero esborrachar!